La monarca ha permanecido en gran parte en silencio sobre asuntos relacionados con Meghan Markle y el príncipe Harry, pero podría estar preparada para cambiar todo eso en un intento por corregir inexactitudes. La reina ya no permitirá que las falsedades que circulan las personas cercanas a Meghan y Harry queden sin control, se ha revelado. La monarca ha ordenado a sus cortesanos que abandonen su política de nunca quejarse, nunca explicar cuando se trata de sus propias conversaciones privadas o las de otros miembros de la realeza, según el Mail on Sunday. Se dice que es una consecuencia directa de la exasperación de la reina con fuentes cercanas al duque y la duquesa de Sussex dando declaraciones e informes a los medios. Más recientemente, Harry y Meghan discreparon con un informe de la BBC que afirmaba que no le habían preguntado a la abuela de Harry si tendría algún problema con que llamaran a su hija recién nacida Lilibet, un apodo profundamente personal de la infancia de la reina, utilizado por su familia más cercana, incluida ella. Padre, hermana y su difunto esposo, el duque de Edimburgo, Harry y Meghan estaban furiosos y sus abogados impugnaron la historia de la BBC, describiéndola como falsa y difamatoria, una portavoz de la pareja dijo que el nombre de su hija fue mencionado en una conversación con la reina. Los periodistas estadounidenses inicialmente informaron que la pareja había pedido permiso para usar el apodo, pero una fuente de Royal dijo más tarde que la conversación era una revelación, no una pregunta que parecía confirmar la cuenta de la BBC. Punto. Las fuentes del palacio ahora dicen que la reina corregirá de manera más contundente cualquier informe de los aliados sobre la pareja que sea obviamente inexacto y falso. Un informante dijo, se trata de si lo que se informa es una versión precisa de lo que realmente sucedió. La llegada de Lilibet Diana a Mountbatten Windsor se anunció el domingo pasado, dos días después de que Meghan diera a luz el 4 de junio. En una declaración en el sitio web de la pareja, se indicó que, Lily lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la...